Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde. Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista, reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. Un estadio espléndido, dedicado al deporte rey. Las sensaciones que desprende son tremendas. México ha decidido salir con tres jugadores en ataque y en defensa, en un 3-4-3. Con un sistema como este, es lógico que los tres de arriba se lleven todos los elogios, ya que lo más normal sería que tuvieran ocasiones de deshacerse de la defensa rival. Pero me llama más la atención una cosa, y es el trío del centro del campo, desde donde creo que va a iniciarse la mayoría de los ataques. Los defensores, sobre todo, van a contar con muchas líneas de pase por delante, ojo, con eso es importante, y seguro que van a tratar de mandar muchos balones aéreos en largo. ¡Arranca el partido! Jonathan Dos Santos Jonathan Dos Santos Vuelca hacia la derecha, la centra, se va a largo, la manda lejos, y no se complica. México trata de crear juego. ¡Prueba el disparo! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol de México! ¡Gol! Y marca en el primer gol. Ha parecido hasta sencillo. Vivió el pase al milímetro, el control fue perfecto y la definición de libro. ¡Gol, gol, 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 gol de México! ¡No se puede empezar mejor! ¡Busca el desmarque con un pase largo! ¡Prefiere jugar el balón en largo! ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Y gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Jamaica vuelve a meterse en el partido. Esa combinación ha sido impresionante. Es que parecía que se comunicaban telepáticamente, la verdad. Esa combinación ha sido impresionante, la verdad. ¡Gol, gol siempre! Saque de centro con empate y vuelta a empezar Merecidísima remontada, merecidísima Parece que el rival se durmió en los laureles tras adelantarse en el marcador y no supo ponérselo difícil México trata de crear juego Esas no se perdonan Busca una buena jugada ¡Pero qué bien le pido! ¡Gol! 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 ¡Gol de México! ¡Gol de México! Y consiguen ponerse por delante Bueno, fallar esa ocasión, a esa distancia y en esa situación habría sido poco menos que un crimen Una jugada muy inteligente, sabía exactamente dónde tenía que estar para recibir el último pase Esto es justo lo que estábamos esperando Balón arriba Muy, pero que muy bien jugado Les ha sacado de apuros Pizarro Estamos viendo cómo ambos laterales se incorporan al ataque ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente, para mantener a los jugadores de banda del rival a raya Yo creo que es lo que pretenden Cuanto más les obliguen a encerrarse en su campo, mayor control tendrán sobre los flancos, lógicamente Rodríguez Rodríguez Que ya ha dado un pase de gol hoy La recibe Horner La defensa estuvo muy bien La manda bien lejos para alejar el peligro Un envío profundo Y llega tiempo para despejar Una primera parte muy entretenida, con alternativas en los dos equipos Solo un gol se para a los dos equipos en lo que hasta ahora ha sido una mitad con buen fútbol Y tres goles para disfrutar Pues el partido me parece totalmente abierto, Carlos La ventaja está ahí, eso por supuesto, no hay más que verlo Pero si llegara el empate, a principios de la segunda parte, sí que podría pasar cualquier cosa Yo te digo una cosa, no me lo quiero perder Uno, dos es el resultado, tres goles para disfrutar en el primer tiempo Y ya hemos empezado ¡Qué paciencia! Sigue esperando su oportunidad para que aparezca la ocasión ¡Va por el gol! ¡Qué gran parada, señores! Es increíble que haya conseguido llegar, increíble, parecía un gol cantado No están presionando al rival tanto como esperaba, qué curioso ¿Y eso? La tentación cuando estás marcando al hombre es abalanzarte sobre el balón Pero los jugadores se están manteniendo a cierta distancia Buscando más el corte que la entrada Se han vuelto predecibles Yo creo que tal vez hayan leído mejor que nadie ¡Nueva suerte! ¡Ocasión clara! ¡No acaba de demostrar por qué está en el campo! ¡Gol! ¡Tienen ya un colchón de dos goles de diferencia! ¡Un remate de Pícaro al rechace! El delantero ha demostrado una cosa importante, los reflejos Qué importantes son los reflejos para un delantero Ha conseguido reaccionar con rapidez y ha metido gol El partido se reanuda con una ventaja de dos goles La verdad es que han tirado por tierra cualquier mínima opción que tuviera el rival La cuelga rápido Rodríguez La jugada que se está marcando por la derecha promete Donde pone el ojo pone el balón Trata de irse de su marcador Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón ¡Busca el disparo! ¡Y gol! ¡Otro más! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! Ha sido espectacular, ¿eh? Una diferencia de tres goles ¡Se antoja insalvable! Una precisión de Cirujano El portero no puede hacer nada La verdad, el perro lo ha superado por completo Y consigue Y consigue su segundo chicharrito Ahora la diferencia es de tres goles Pase largo hacia adelante ¡Puede tener ocasión si llega al centro! México le pega duro México le pega duro ¡Alejado! A veces sabes que la mejor opción es intentarlo desde lejos Pero esta vez le ha salido mal, ¿eh? Hay cambio aprovechando que el balón ha salido Yo creo que ha esperado demasiado para hacer los cambios Se queda ya muy poquito para el final Se fue por lo que saque de puerta Parece que tenemos un nuevo cambio El cambio la verdad no sorprende a nadie ahora, ¿eh? Parecía que le costaba mantener el ritmo Necesita el equipo ahora piernas descansadas La juega en largo Parece que sale de esa La cual puede buscar el disparo Buena intervención A ver cómo plantean la jugada ¡Arriba y cabezazo! A la mala definición Se hace con ella ¡Manda un pase largo! Busca la forma de pasar Cambia el juego A un compañero desmarcado ¡Hizo sonar el siluato! ¡El partido terminó! Siguen dominando los partidos de cabo a rabo Y además Marcando un gran número de goles ¿Cómo has visto el duelo de hoy? México Ha sido claramente superior a su rival en esta ocasión